La municipalidad anunció un nuevo plan de obras que pretende ser finalizado antes de fin de año. La inversión no es muy grande, es de 19 millones de pesos, pero hacen saber que es con fondos propios. Y les va a interesar mucho a aquellos vecinos que no tengan pavimento, cloacas y desagües. Nuestro compromiso, como siempre lo manifestamos, es ordenar el municipio, es administrar correctamente, es poder restablecer los principios en la ciudad y muchas veces para el ciudadano la percepción es que existen conflictos porque estamos reordenando la municipalidad, puertas adentro y también puertas afuera, fundamentalmente con las tareas que necesitan los barrios y también existen soluciones que se van a ver, que ya se están empezando a ver, para que Córdoba vuelva a recuperar el protagonismo que los cordobeses nos merecemos y que como ciudad evidentemente tenemos que tener. Con una inversión propia de 19 millones 200 mil pesos, la municipalidad iniciará un plan de obras que incluye desagües, pavimentación y realización de cordón cuneta en lugares puntuales de la ciudad y que concluirá a fin de año. No es un fondo significativo, como yo recién te decía, sino que son 19 millones de pesos que alcanzan aproximadamente para dos pequeños desagües importantes y unas 140, 150 cuadras de entrecordón cuneta y carpetas asfálticas. La idea es desparramar estas obras en la mayor cantidad posible de superficie dentro de la ciudad, atacando, como recién una señora de Barrio Los Álamos nos decía, las calles principales por donde corre el agua, las calles que conectan un barrio con otro, las calles que están cerca de una escuela, digamos, las principales cuadras de un barrio donde hay un problema más grave que, aunque esté todo el barrio sin pavimentar, podamos ir dando pequeñas soluciones en cada uno de estos casos. ¿Cuántas calles quedan sin pavimentar y cuántas se van a hacer en esta etapa? Son 9.800 cuadras en total que a la ciudad de Córdoba, en la zona, digamos, residencial, están con calles de tierra. Si sumamos estas 150 cuadras más las 250 que anunciáramos en el mes de julio, tenemos 400 cuadras, o sea, estamos cerca de un 4%. Si pudiéramos hacer ese 4% todos los años, estaríamos al cabo de 4 años de gestión en un 15-16%, que sería importante porque es la forma de llevar a cabo, sin obra estruendosa, ir haciendo las pavimentaciones necesarias y de a poco, porque no da para más el presupuesto de esta ciudad.